¿Qué hay, people? Soy Dicta del Futuro y estoy hablando luego de haber grabado el vídeo que van a ver ahora y me olvidé de poner esta información en ese vídeo y decirles que es muy posible que pongan a Uru en un camino secreto, ¿no? Entonces, o esos caminos que aparecen temporales, vamos a llamarlos temporales, no me acuerdo ahora cómo se llaman Secretos no es, es temporal Así que les reitero, y ya se los diré en el vídeo, ya lo irán a escuchar en breve Les reitero que guarden sus monedas, o sus fichas, como quieran llamarlo Guárdenla hasta mínimamente la mitad del laberinto y ahí decidan en qué las van a gastar Uru es muy bueno, se los recomiendo, está en el libro Espíritus, así que vale la pena Así que, sin más, nos vamos con la intro Muy buenas, ¿qué hay, people? Estamos acá en Monster Legend, pueden ver qué chulada de portada, ¿no? Bastante bien Se la curraron esta vez, ¿eh? La verdad que quedó bastante chula Y para hacer esa es la épica, ¿no? Porque si no me equivoco, esa es la épica Vamos, que entró ya la mañana y no vi mucho Está en el centro, ¿no? Dicen que es bastante buena, ya he visto hype por todos lados, ¿no? Bueno, dentro de las novedades, nos agarró el evento de cruce y no termine de armar a este cabrón Así que ya no sé ni siquiera si valdrá la pena seguir pidiéndome sus células, ¿no? Vamos a juntar esto, así conseguimos una fechita Y vamos a hablar un poco del evento Decirles que ya llegué a casa Estoy aquí ahora, todo fresh ¿No? Y que nos vamos a poner al día Y con ponernos al día me refiero a que voy a dedicarme hoy seguramente a hacer Todas las portadas que faltan Las miniaturas, ¿no? Hay un montonazo de vídeos sin miniatura Los que he estado subiendo estas últimas dos semanas Y también nos pondremos a raya con las reviews y todo lo que tenemos por aquí Decirles también que no sé si podré seguir trayendo reviews con la frecuencia que la traíamos, ¿no? Que no sé si se acuerdan que eran aproximadamente una review por día casi, ¿no? Una cada dos días como mucho Este... Uy, ¿qué es esto? Ah, sí Esto tengo que reclamarlo, lo voy a poner aquí Me salió otro Y justo porque es época de apareamiento O sea que... Ah, no, no, porque esto lo estoy erosionando Estoy mal Lo vamos a poner... Vamos a poner aquí junto con el otro Y ya vamos a reclamar esto Joder Ahí Perfecto Y lo que vamos a hacer es reclamarse también El tema es que... No, voy a esperar, voy a esperar Lo voy a hacer ahora cuando haga la review Porque quiero que vean la animación Bueno, lo que vamos a hacer ahora Ah, decirles también que para todos los que esperaban que grabe la guerra La guerra de los raros Lo lamento mucho Pero empecé a grabar los primeros ataques Luego no se dio bien lo de... El horario para grabar el siguiente Y dije, bueno, borro todos los vídeos Lo grabo en esta otra guerra Porque estamos ahora mismo otra vez en guerra de los raros Este... Y no Y no funcionó tampoco No funcionó en el horario Estas semanas estuve bastante ocupado Y no se pudo Así que bueno Sinceramente Sé que tenían muchas ganas de verlo Porque había muchos comentarios y tal Pero no se va a poder Lo lamento un montón Pero hice lo posible Y no se pudo Entonces en este vídeo Quiero que sea lo más corto posible Porque tengo que grabar tres más Después de este Que no los voy a subir todos juntos Obviamente Vamos a hablar del laberinto Nuevo ¿No? Entonces vamos a entrar aquí Y vamos a ver qué es lo que hay Y qué es lo que... Lo que tenemos Cuando entré hoy vi que Que ponían a estos dos muchachos Que no sirven para nada Harasu y Mecharasu No sirven para nada Y tenemos a Kaori Que Kaori es de las mejores De las mejorcitas de... De lo que hay aquí Vamos, que es mejor que Yamato ¿No? Definitivamente Entonces Este... Sería un monstruo que deberían de sacar ¿No? Luego No tenemos camino oculto Y tenemos ahora a Sami Joder Ya ahora está muy al fondo ¿Eh? Bueno Y tenemos a Harusami Y Harusami es muy bueno La verdad Así que ya veremos Veo que tenemos 4 legendarios Y 3 épicos Bastante bien Así que ya iremos Viendo qué es lo que conviene Y qué es lo que no De momento Ya saben Entrar al juego cada 4 horas ¿No? Empezar a ahorrar fichitas Aquí como pueden ver Este es el cruce que tienen que usar El de 4 horitas Eh... Hacer las batallas PvP No, es lo mismo De siempre Cada... Cada una... Cada dos... Perdón Cada una hora entran a recoger comida Que como pudieron ver Yo recién recogí Y me dieron 50 Que se supone Que se supone Que son 50 cada 3 horas A mi siempre me da Alrededor de 50 cada una hora Así que no importa Este... Recoger comida Recoger el oro El oro si se puede acumular Un poquito más Yo les diría un promedio Cada dos horas Deberían estar entrando Más o menos Cada dos horas O bueno Cada cuatro Pero ahí ya no les sería Tan rentable Pero por lo menos Les avisaría La notificación del cruce ¿No? Entonces Empezar a juntar fichitas Yo les estaré dejando por aquí Lo primero que voy a dejarles Es el ¿Cómo sería? El laberinto desbloqueado ¿No? O sea El laberinto sin niebla Se lo dejaré aquí Recuerden también Que si aquí no se ve bien Porque la imagen es muy larga Está puesta en la página de Facebook Ahí pueden verlo bien Luego Les estaré dejando también Ya que estoy aquí Porque en realidad Iba a hacer otro video aparte Para el partner No mentira Iba a hacer otro video aparte Pero no Porque todavía no habían llegado Los horarios Pero ya me los pasaron Un saludo y un Muchas gracias a Soul Que es siempre el que me pasa Toda esta información Este Así que aquí les estaré dejando Los diferentes descuentos Yo creo que si son de Fiar Porque son de la Página de las que usábamos antes ¿No? Que ahora se ve que ya Se pusieron a raya otra vez Así que aquí les estaré dejando Los descuentos Y bueno Y por último Y por último Espera Porque no sé si lo tengo Bueno Si lo tengo No estoy seguro Si lo tengo Estaré dejando por aquí Lo que vendría a ser Los gastos O sea el costo de los monstruos Si no Pues si no lo tengo No No sé si me lo habrán mandado La verdad Este Así que bueno Poco más que decir Sobre este laberinto Eso Traten de De ahorrar al principio ¿No? Eh Esperemos Porque vamos Esperemos a ver si El laberinto pasado No había un descuento Del 30% En la tabla Y luego había un descuento Del 30% Entonces yo les recomendaría Que no gasten Ninguna ficha Mejor adelanto Mi proceso Con money Bueno Nos da un comentario Ahí De leerla Este No ¿Cómo es? ¿Qué les estaba por decir? Ah no gasten Ni una ficha Y esperen A los descuentos A ver si en alguno Sale de nuevo Del 30% Esos serían Más o menos Los consejos Y decirles que Desde mi punto de vista Con que se saquen A un legendario aquí Que en este caso Sería Yamato Es que Yamato En realidad La idea sería Que saquen también A A Oikawa Oikawa Ahí está Oikawa Que se saquen Aikawa también ¿No? Porque Yamato de verdad Es muy malo O sea A mi no me llama la atención Pero bueno Se supone Y dicen Ustedes saben Que a mi no me gusta Especular Pero se supone Y dicen Que este Kaori es demasiado buena Entonces Vamos a ver Cuando la tengamos Vamos a ver Ustedes saben Que a mi no me gusta Hacer así Vídeos con adelantos Y tal Entonces recién Cuando la tenga Y vamos a ver Y bueno Hasta aquí el vídeo Y me voy a poner Ahora a grabar Estas dos reviews Así quito esos dos huevos De ahí Ah y lo que les decía Que no voy a poder traer Reviews tan seguido Como antes Porque como saben Ya no se puede donar El doble de células Por día O sea Lo que El juego te dejaba O eran cinco Y yo No se si recuerdan Les había subido Un método Para en vez de cinco Donar diez Y siete épicas Por día Diez legendarias Siete épicas Por día Resulta que ya no se puede Lo parchearon Como siempre Entonces Estamos más en la mierda Pasando cinco por día Pues me va a llevar Un tiempito Pero bueno Iré creando Iré creando Ahí ya tienen La de Tesaday Que es la que me habían pedido Y seguramente Estaba pasándome de ni piás Que voy a terminar Vamos voy a terminar De pasármelas Porque ya Por lo que me queda Así lo creo Y por lo menos Que junte oro ¿No? Mínimamente No me faltan muchas La verdad Si me faltarían Unas diez Y ya el resto Le pondría Elementi Y ya Y luego Estoy entre Lo que vendría a ser De Sentinel Porque esa review La vengo esperando Bastante O directamente Arrancar Con Barbatos O con Rolf Es lo que había preguntado Y me habían puesto Esas dos opciones En los comentarios Así que si tienen ganas De decirme de nuevo Si Barbatos O Rolf Empezará a pasar De ese Así que bueno Llamas Hasta aquí el video De lo que vendría a ser La información Que yo les puedo brindar Sobre este laberinto Espero que les sirva Y recuerden El consejo principal En lo principal En vez de O sea Antes de empezar A decir bueno Cuanto vale esto Cuanto vale aquello No Lo principal es Entrar cada una O dos horas Eso sería un jugador Bien activo Y si no Cada cuatro horas Un jugador regular Y juntar Juntar fichas Las fichas nunca van a estar Demás El monstruo valga 50 O valga 100 O valga 1000 Van a necesitar las fichas Entonces consigan las fichas Y luego Cuando el evento Está por terminar Ahí se fijan En que las gastan No se apresuren Controlen la ansiedad Y van a ver Que así le van a sacar Un mayor provecho Así que bueno Chavales Ahora si Hasta aquí Los dejo en el panda Un saludito Chavales 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 Chavales